El presidente Juan Manuel Santos sancionó anoche la denominada ley antitrámites que elimina gran cantidad de diligencias innecesarias y engorrosas para la ciudadanía. La nueva ley modifica, por ejemplo, trámites que se desarrollan en las notarías, elimina los certificados de existencia a partir de julio y desde ya suprime la declaración extrajuicio o denuncia por pérdida de documentos, entre otros requisitos. Desde hoy y gracias a la nueva ley antitrámites, cuando se le pierdan los documentos, usted ya no tendrá que hacer una declaración extrajuicio. Basta con que el ciudadano para tramitar su duplicado de la cédula, de la libreta militar, en fin, documento público que se le haya perdido puede afirmar que se le extravió o que se le hurtaron y de esa manera tendrá que tramitarle su duplicado, ya no tiene que hacer declaración extrajuicio. La supervivencia muere, pero su agonía se extiende hasta julio. A partir del segundo semestre usted no tendrá que hacer fila para demostrar que está vivo. Es el Estado el que tendrá que revisar en el listado y comprobar si usted realmente está muerto. La suprime a partir del primero de julio. Ya en lo sucesivo los pensionados no tendrán que demostrar que están vivos, sino que es el Estado quien tiene que constatar que quien está cobrando su pensión de jubilación es persona legitimada para ello. Si alguna persona intrusa pretendiera cobrar ilegítimamente una pensión de jubilación suplantando a un pensionado, será el Estado quien tiene que demostrar que esta persona no es la legitimada para hacerlo. Las cartas y peticiones a las entidades públicas ya no requerirán autenticación de la firma ante notario, pues se parte de que es verdad que si usted firmó la carta, lo hizo con su verdadera identidad. Gracias.